Un evento que 3.500 personas fueron las que asistieron aproximadamente a la Cupra 2014 organizada por la SECOM, evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Nuestra reportera Nelly Aguiar realizó este informe para que ustedes sepan un poquito más. Cupra 2014 se llevó a cabo durante dos días en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de promover en la sociedad prácticas del periodismo de una forma responsable que debe ser de interés de todos los ecuatrianos. Los temas que trataron los conferencistas expertos fueron como el periodismo digital, periodismo deportivo, entre otros. La segunda cumbre para un periodismo responsable contó con una asistencia masiva de estudiantes de periodismo, catedráticos, académicos, analistas mediáticos y público interesado en el pensamiento y deliberación en torno a los procesos que vive Ecuador y América Latina para democratizar el acceso de la información. Cupra 2014 ha sido un éxito. Hemos llegado con el mensaje del periodismo responsable a más de 3.500 estudiantes a nivel nacional. Este evento contó con la participación de expositores internacionales, entre ellos Miquela y Esterán, donde realizaron conferencias magistrales, charlas, seminarios y talleres especializados en el tema. El objetivo fundamental es intentar trasladar mi experiencia personal y que los estudiantes que estaban presentes puedan exprimir mi experiencia y sacar conclusiones o detalles que les puedan servir a ellos para guiar su carrera profesional. El fin de Cupra 2014 fue dar bases con un mensaje positivo a las personas que se están preparando para esta profesión y puedan entender lo que es hacer un verdadero periodismo responsable.